¿Cuál dirías que es uno de los principales factores para ayudar a la gente a seguir abriendo ese camino hacia un grado superior en lugar de volver a la zona de confort? Siento ser un disco rayado, pero es la verdad. Es un propósito más grande que uno mismo lo que te hace seguir adelante. Si es para satisfacer tus necesidades, volverás a caer en tu zona de confort. Por ejemplo, una de las grandes cosas que surgió a través del COVID es que he estado como un vagabundo viajando por el mundo. En la mayoría de los años viajo a 115 ciudades y como sabes, la mayoría de mis seminarios son de varios días. Voy a 12 o 16 países como Australia tres veces y de repente llega el COVID y tuve que adaptarme. Encontré cómo adaptarme y ahora 10 veces más. Es decir, mis seminarios son más grandes ahora, 900 mil personas contra 15 mil. Llené un estadio en 2019 con 38 mil, 40 mil personas. Fue increíble. Ahora, ese es un seminario minúsculo porque no podría meter 900 mil personas en ningún estadio. Así que todo lo bueno viene de esa adaptación, de saber qué hacer. Pero creo que la otra parte es que durante ese mismo tiempo, un gran regalo fue que pude encontrar una manera de estar en casa y seguir tocando la vida de la gente. Y hacerlo impactante. Podría verlo y sentirlo. Ha sido increíble. Y ahora hago los dos. Hago híbrido. Tengo mil personas frente a mí. Pero otro beneficio fue es que quería tener a una hija. Y le dije a mi esposa, no voy a tener un hijo después de los 50. No quiero aparecer en una reunión del instituto y tener 70. Pero ahora tengo una hija de 48 y otra de 9 meses para que te hagas una idea. Tengo 5 hijos como mis nietos. Pero mi hija, todas las cosas que he hecho por mí, el biohacking y la salud y todo eso, bueno, ahora tendré 80 años en su reunión. Tengo que usar estas cosas por una razón diferente. Eso no me permite llegar a un cierto nivel y quedarme ahí. Es como tengo que ser rango 92 o 102 con el fin de hacer eso. Tengo que conocer todas las herramientas en el libro de herramientas para dar la vuelta. Me dio más impulso. Entonces ahora puedo ayudar a cualquiera. Es decir, en este nuevo libro, por cierto, se llama Life Force. Va a salir el 8 de febrero, pero puedes preordenarlo en Amazon o ir a TonyRobbins.com. Pero el punto es que quiero conocer cada herramienta. Me obsesiona incluso más de lo que normalmente estoy porque es como, bueno, tengo un propósito superior. Tengo a mis nietos, tengo a mis hijos, pero ahora tengo a mi hija. Tengo que tener esta herramienta. Creo que recuerdas hace unos 4 años, 5 años. Estaba como loco haciendo snowboard, persiguiendo a alguien de 25 años, un profesional. Y yo no era un profesional, aparte de la edad. Y tuve uno de los accidentes más horribles. Me rompí mi manguito rotador y he vivido con dolor. Como tú, ambos somos atletas, así que sabes lo que es vivir con dolor. Pero yo tenía 9 nervios de dolor. No podía dormir más de 30 minutos en una noche. Ir a ver a los médicos y, ¿qué te dicen todos ellos? Todos dicen lo mismo, cirugía. Hay que cortarlos la única manera. Y digo, entonces, bien, ¿cuánto dura la rehabilitación? No hay garantía de que tu hombro vuelva a funcionar por completo. Podría romperse de nuevo, tal vez de 4 a 6 meses. Y soy uno de los mejores. Mi cerebro dice, no, tiene que haber una forma mejor. Por, recuerdo haber visto un estudio en la clínica de mayo que decía, busca una segunda opción. Recomiendan hasta el día de hoy que no importa lo bueno que sea el médico, porque solo el 12% de las veces de la segunda opinión es la misma que la primera. Lo que significa que el 88% de las veces es diferente. Es como, bien, necesito más opciones. Estaba recibiendo lo mismo, estaba yendo al mismo tipo de médicos. Entonces fui con Peter Diamandis, mi socio y mi amigo. Es un médico de Harvard y también es un científico de cohetes. Yo estaba como, ¿qué pasa con las células, madre? Sé un poco sobre ello. Me entrevistó el Dr. Bob Harari. Ambos son ocoautores en mi libro. Ambos son mis socios. Tal vez la gente recuerde que hace unos 38 años alguien tomó ratas viejas y les dio sangre de ratas jóvenes y viceversa. Y, mágicamente, las ratas viejas se rejuvenecieron con músculos, pelo fuerte y las ratas jóvenes se envejecieron. Así que fui a verla y me dijo, Tony, mira, tu hombro está destrozado. No puedo garantizarte nada, pero si vas a conseguir células, madre, aquí en los Estados Unidos, olvídalo. Debido a la forma en que regulan todo, no vas a hacerlo. Ve a Panamá y dice, quiero que vayas a este lugar y quiero que consigas células, madres. Y dijo, son células, madre, de cordón umbilical. No es tejido fetal. Nunca haría eso. Tiran los cordones y están llenos de fuerza vital que literalmente pueden cambiar todo. Bajé y me lo pusieron intravenoso y me sentí bien. Al otro día tenía mucho sueño. Me desperté la tercera mañana. No solo mi hombro estaba perfecto. Tengo la radiografía que te deja boquiabierto. Tres días. Pero lo más importante es que tenía estenosis espinal. Había tenido un dolor de espalda durante 14 años. Y no tenía nada en absoluto sin exagerar. Me volví loco por las células, madre. Y luego por todo lo relacionado con medicina regenerativa. Entonces me invitó el Papa a ser el orador de una de... Lo creas o no. El Papa organizó la principal conferencia sobre células madres cada dos años porque ve que no se trata de tejido fetal y lo ve como un regalo de Dios y que está curando gente de una manera que nunca se había visto. Me pidieron que fuera de orador y yo dije, no soy un idiota, no voy a ser solo un orador. Voy a ir los cuatro días y asistiré a cada clase. Conocí a los mejores científicos del planeta que están haciendo avances en el cáncer, enfermedades del corazón, el Alzheimer, pero también la medicina regenerativa. En ese momento dije, voy a escribir un libro, voy a hacer como dinero domina el juego. Solo que allí entrevisté a 50 de las personas con más éxito financiero de la historia. Aquí entrevisté a 168 de los mejores premios Nobel científicos, médicos, los mejores sobre cómo generar más energía. Durante años, si alguien como un bombero o una persona cae en un incendio, se sabe cómo queda después. Es grotesco, es muy triste para su vida. El tratamiento estándar es poner piel de cadáver para ayudar a sobrevivir. Bueno, hoy en día hay siete hospitales en los Estados Unidos donde toman sus células madre y las rocían sobre su cara. En el libro muestro una foto de un bombero antes y tres semanas después. Y nunca se podía decir que estuvo en el incendio. Jack Nicholas, uno de los mejores golfistas, no podía estar parado por más de 10 minutos. Me dio un respaldo para este libro. Pero consiguió células madre y esta obra que muestra cómo eliminar el dolor de manera natural y científica. Él está jugando golf. Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, me dio su apoyo para el libro. Porque es lo mismo, ha utilizado la medicina regenerativa. Hay herramientas que te dejarán boquiabierto. Hay herramientas para prevenir que te dejarán boquiabierto. Hay una nueva prueba que acaba de salir. Me llamó uno de mis socios hace unos meses y me dijo, Tony, ha habido un avance en el asesino número uno en América, la enfermedad del corazón, ¿verdad? Y dijo, hay un escáner llamado CCTA. Si has tenido una tomografía, te da una puntuación en el calcio para el corazón. Pero el corazón y el calcio se curan en el cuerpo. Es el calcio suelto, el Widowmaker, que puede bloquear una arteria y provocar un accidente cerebrovascular. Y dice, Tony, es tan difícil de leer. Estoy seguro que los has tenido antes. Le dije, sí. Él dice, esta IA hable digitalmente cada una de las entradas en tu cuerpo. El flujo, las arterias, etc. Y va a través de usar la IA. Muestra lo que está endurecido y bueno y lo que es flojo y le da una puntuación. Y luego le muestra qué hacer. Dijo, puede predecir un ataque de corazón entre 7 y 10 años antes y mostrarte qué puedes hacer. Mi suegro estaba conmigo en ese momento a poco de cumplir 80 años. Es un hombre fuerte y hermoso. Pero la gente que te rodea empieza a decir que te estás envejeciendo. Y yo podía ver el declive en su psicología. Y luego tu fisiología suele coincidir con eso. Le dije, papá, voy a ir a nuestro centro aquí en Florida. Dije, voy a tardar unas horas y hacer una nueva prueba y conocer a algunos chicos. ¿Por qué no vienes conmigo? Hagámoslo. Dije, ambos estamos en esta etapa de la vida que vamos a necesitar calcio. Pero nos mostrarán qué hacer. Dije, ¿por qué no vamos? Mi suegro que trabajó toda su vida levantando madera en su propio negocio. Está súper bien. Luego tenemos las herramientas que escribí en el libro. Tuve este tobillo que, si alguna vez le das masaje, los nervios se vuelven locos, literalmente. En toda mi columna vertebral hay como una descarga eléctrica. Fui para un procedimiento de cinco minutos. Ellos escanean el tejido en tu cuerpo y luego ponen este flujo que abre el canal y luego lo cura. Este es el líquido amniótico, por ejemplo. Fue un procedimiento de diez minutos y jamás volví a tener problemas con el tobillo. Eso fue hace tres años. Entonces mi padre tenía un problema de cadera mientras estábamos allí. Le ayudan y sale caminando sin dolor por primera vez en doce años. Subimos al avión y esto es para el libro para la gente. Es una de las razones por lo que lo escribí. Mi padre dice, Tony, esa gente habla de 120 y eso. No sé sobre esas cosas. Dice, tengo mi cadera y mi corazón es sólido. Dice, mis caderas y mis músculos son fuertes. Puedo vivir otros 20 años. Él dice, Has conocido a mi hija por 22 años. Has estado casado con ella. Él dice, Eso es como una vida. Él tiene esta nueva oportunidad en la vida. Hay tantas cosas que pueden quitarle el miedo al cáncer, enfermedades, el corazón, Alzheimer, etc. O si estás ahí, cosas que puedes hacer para que puedas tener alternativas de tratamientos que quizás sean menos tóxicos, que tengan mayor oportunidad. Al igual que el dinero domina el juego, viene de los mejores médicos y científicos del mundo. Y eso es todo. Desde cómo fortalecerse, cómo ser capaz de eliminar los desafíos en tu cuerpo, cómo producir más energía y fuerza en el menor periodo de tiempo, o cómo curar el cuerpo si estás pasando por algunos desafíos. Así que si alguien viene y te dice, Odio esa camisa, o ese color no es para ti, o nunca deberías haberte cortado el pelo, o tienes un poco de peso, tú solo dices, Gracias por compartir eso. Solo una cosa muy simple, que dice, Gracias por compartir tu opinión. Que puedo elegir no dejar entrar.